Pero ya lo sabemos todo, ponme música de quien cancela conciertos Que pena me das, Julián Oviedo Ya lo sabemos todo, lo tenemos todo claro Julián Por eso cancelaste tu presentación en Milano Que dijiste, no, que si una farinjita Y te acuerdas que te dije, una farinjita y con dos días tomándote traciclina se te quita ¿Eh? ¿What are you talking about? Sabemos la razón por la que Julián Oviedo decidió no presentarse en Italia Número uno, no vendió tickets A nadie le importó que Julián Oviedo iba a Milano Y la razón número dos y mucho más poderosa Es que la charanga habanera tiene conciertos en Italia Y yo estoy seguro que él no quería encontrarse con David Calzado El rompefrenillo de la farándula Y yo estoy seguro que entonces dijo ¿Sabes qué? Si me tengo que enfrentar allá a toda esta gente Me van a dar una patiadura a todos estos charangueros Que tienen una velocidad en las patas muy grande Q-� algodron sadness Y yo soy amigo ¡China en esas patas muy grande! ¡China en esas patas muy grande!